¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Por aquí ando un día más. Hoy os traigo otra fácil receta. Menestra de verduras. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. 3 dientes de ajo, media cebolla, pimentón dulce, harina, aceite de oliva, menestra de verdura, agua, sal y taquitos de jamón. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego con agua. Voy a incorporarle otra poquita más. Un momentito. Y seguimos añadiendo el agua. Ahora le ponemos una poquita de sal gruesa. Y dejamos que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir echamos la verdura. Yo he cogido menestra congelada, pero también la podéis coger fresca. Y hacer lo mismo que vamos a hacer en esta receta. Una vez empiece a hervir echamos la verdura. Mientras que empiece a hervir voy a picar la cebolla y los 3 dientes de ajo. Mirad, ya está el agua hirviendo, vamos a incorporar la verdura. Bueno, pues ya está añadida toda la verdura. Como es congelada tenemos que esperar a que empiece a hervir otra vez. Una vez que empiece a hervir la dejamos cocer 15 minutos. Yo para acompañamiento he puesto a hervir dos huevos. Uno por persona. Los dejamos cocer. Esto es opcional, los dejamos cocer una vez que empiece a hervir 10 minutos. Y a los 10 minutos estarán hechos. Esperamos ese tiempo y seguimos. Bueno, pues ya pasaron los 15 minutos. Ahora nos apagamos el fuego y vamos a escurrir la verdura toda en un bol para reservar el caldo que nos ha quedado de cocer la verdura porque lo vamos a utilizar para hacer el sofrito y el anillo que lleva. Ya tengo la menestra escurrida, vamos a reservar el caldo como os he dicho y ahora en la misma olla que ya la tengo limpia vamos a hacer un sofrito. Vamos a añadir aceite de oliva. Vamos a dejar que se caliente y ahí vamos a hacer el sofrito del ajo con la cebolla. Ya está, al aceite caliente le vamos a añadir la cebolla y los ajos que teníamos previamente picados. Los vamos a sofreír y cuando esté sofrito que esté en color transparente le vamos a añadir los siguientes ingredientes. Ya está doradita la cebolla, está transparente le vamos a poner la cucharadita de harina y la vamos a mover para que se le quite el sabor del crudo. Una o dos, según nos guste el excesor que quiere que lleve la menestra. Voy a poner otra y a continuación le voy a poner el pimentón. Como media cucharadita de pimentón movemos, que no se queme, añadimos los taquitos de jamón, le damos una vuelta, dejamos que se haga un minuto y a continuación le vamos a poner el caldo que habíamos reservado. Ya pasó el minuto, ahora le vamos a añadir el caldo que teníamos reservado, le vamos a dar el espesor que más os guste. Si queréis más espeso, más espeso y si no, le echamos más caldo y lo excesamos menos. A nosotros no nos gustamos queso. Bueno, pues ahora vamos a añadir la verdura que ya teníamos cocida para que tome el sabor del sofrito y del taquito de jamón y esto en 4 o 5 minutos está. Y mientras que pasan esos 4 o 5 minutos yo voy a descascar los huevos que ya los tengo ahí previamente metidos en agua fría para que se vayan enfriando. Si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito a mi canal, este es el momento de hacerlo. Dadme un like y activad la campanita para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que iremos subiendo. Es gratis. Así me ayudáis a seguir con mi canal y me animáis con vuestros comentarios. Voy a descascar los huevos. Ya tengo descascados los huevos. Ya pasaron los 5 minutos. Mirad que pinta tiene esto. Voy a emplatar y os lo presento. Bueno amigos, aquí tenéis el resultado final. Espero hayáis disfrutado con esta receta. Decidme si hacéis o no lo hacéis. ¿Qué os ha parecido? Y decidme desde donde me miráis. Y nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Chao!